Vamos a presentar a un artista del carajo, espectacular, cantante, no sé cómo baila, pero cantando, alucinante. Fuerte el aplauso para presentar a los señores Jonathan Lazarte y a la señorita Ángela Leiva. ¡Bienvenida, Ángela Leiva! ¡La voz de Argentina! ¡La nueva voz de Argentina, Marcelo! ¡Bienvenida, Ángela Leiva! ¡Vamos, Jonas! Te felicito por todo, sos una grosa, grosa total, te lo quería decir. Gracias, Marce. Te lo quería decir, nos encontramos la otra vez en el avión yendo a San Juan. Te admiro profundamente, es impresionante. Gracias, Marce, gracias. Talento impresionante. La verdad que estoy muy feliz de estar acá, en esta pista. Conocí a la FLIA el año pasado, como nombrabas vos recién, en el Cantando, un proyecto hermoso que se generó y se realizó en medio de toda esa pandemia, ¿no? Que seguimos estando, pero era como lo primero que se hacía, no conocíamos nada. La verdad que quiero destacar el laburo de la producción, que fue increíble, nos cuidaron siempre. Y nosotros como artistas siempre dimos lo mejor. Así que he llegado a la final, sí, perdí. ¿Te quedaste mal de perder la final? Lo odio, Cachete, quiero decirlo públicamente. Lo amo, lo amo, Cachete, es un ser divino. En un momento que lo quise matar, pero después cuando lo miré dije, te perdono. Es buen pibe, es buen pibe. Es muy buen pibe, pero sin ir más lejos estoy muy feliz de estar acá, en la academia, en este nuevo proyecto donde no solo bailamos, sino vamos a hacer muchas disciplinas. Totalmente. Todo nuevo para mí, todo nuevo, pero qué sé yo, estoy disfrutando mucho, dando lo mejor de mí. Bueno, yo quería...